Con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Copos de nieve caen sobre María y José Que van por calles y plazas en la ciudad de Belén Le dicen al posadero que porcaría le den Posada y es que esta noche y el niño quiere nacer Posada y es que esta noche y el niño quiere nacer Con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena El niño que nació Manuel le llama, Manuel le llama Estoy haciendo una cuna y de argodones en la almohada Más bonito no puede ser, más bonito no puede ser Con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Más bonito no puede ser, más bonito no puede ser Con luz de la azúcarita amare del alma yo le lloré Con luz de la azúcarita amare del alma yo le lloré Con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que de la casa de María pa' que sean de la más buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena Que con azúcar y canela y perejil y hierba pada Que con azúcar y canela y perejil y hierba buena En un pobre portagua nacer Que buen ejemplo no dio Que por eso que nace en Belén Aunque era río de Dios, aunque era río de Dios Popó, ¿quién va? Son los patosillos que van a aportar Popó, ¿quién es? Son los reyes magos que van a venir Son los reyes magos que van a venir Y después que la virgen dio luz, duda que el hombre coge Pues María prefiere Jesús, Dios se quiere Emanuel Dios se quiere Emanuel Popó, ¿quién va? Son los patosillos que van a aportar Popó, ¿quién es? Son los reyes magos que van a venir Son los reyes magos que van a venir Oro puro le ofrece Merchó, incienso de vaga pan Y con mirra aportar perfumos, que el bueno de Bartasar Que el bueno de Bartasar Popó, ¿quién va? Son los patosillos que van a aportar Popó, ¿quién es? Son los reyes magos que van a aportar Popó, ¿quién es? Son los reyes magos que van a aportar Popó, ¿quién es? Son los reyes magos que van a venir Todos los reyes malos que van a vener Lo coronaron hoy en un tiempo Donde la miseria y el hambre se llevaban como hermanos Como me duelo, pero que mire tú como me duelo Borón de los dolores, consuelo del enfermo Como me duelo, pero que mire tú como me duelo Borón de los dolores, flamenco canastero Señora María, señor San José Déjeme entrar a verlo, que bonito es Con su piel morena Oye mire usted, encienda una candela que yo le cantaré Para que se duerma ahí el niño Manuel Porque en flamenquito de la cabeza los pies Para que se duerma ahí el niño Manuel No lo pierdo, ya no lo pierdo, ya no lo pierdo